Esta cadena de cruceros tiene diferentes paradas o estaciones, que llaman, en puertos de Canadá, de Sudáfrica, del norte de Europa, del Mediterráneo, de Dubái, por todos los mares. Tienen cruceros de tres noches, de cinco noches, de siete noches, de catorce noches, de un mes hasta de un año. ¿Ustedes se imaginan darle la vuelta al mundo en un barco de estas magnitudes? A nosotros nos encantaría, pero es que tenemos que seguir trabajando para ustedes. Pero nos hemos dado la posibilidad de una paradita y llegamos al Caribe, a las Bahamas Mágica. Hemos llegado a Nassau. Esa de María Chocolo, ¿quién se va a imaginar que esta isla era el fortín de los piratas? ¿Cómo le parece? Era, no mi pati, sigue siendo una de las ciudades más preferidas de los piratas, y si no, la belleza que cruzó ahí. Ay, qué pirata, hombre, ay, qué pirata, hombre, respeta, hombre, que yo tengo raíces de aquí de Bahamas, o es que usted las sabe todas, entonces decime pues cómo me llaman la capital de Bahamas, lo bien. No sé. Ah, oigan a esta pichurria, es que no sé, Nassau, se dice Nassau, la falta de ignorancia, hombre. Suerte, suerte, es pegarla, el sí a la orden, el cantante de moda, perrea, mami, perrea. Ah, pero, por lo menos una piña colada. No, señor, nada de alcohol para usted. Sin alcohol, Pedro. Ay, ay, mire, ¿y esto qué fue? Mire, una tortuguita cuidando sus huevitos. Ay, usted tan bobo. Lo que pasa es que conocí un lempo de hombre y me dijo, que a mí le pegó una enterradita por allí, y mire cómo me dejó. Eso les basta por Garosa. Le dije, le dije que teníamos que alquilar un carro con conductor, para que nos sacara a pasear por Nassau, pero usted es muy terco. Yo no soy ningún puerco, a mí me bañaron la noche. Pero esto parece un carro chocón. Yo no soy ningún cachón. No le... Cachón, usted le ha cargado detrás de esos... Quítense, quítense, este señor no sabe manejar. Sí, sí, pero yo sí sé manejar. Lo que pasa es que se me olvidó. No sea bruto. Cuando me acaban enseñando a manejar, y yo agarré el carro así la primera vez. Sí. Se me hizo otro carro de frente y ¡ay! Y me hice chichí. Es claro, con esa manera de manejar a cualquiera se hace chichí. No, que me acabé de hacer chichí. ¡Aaah! Sí, Dios mío. ¡Dale! ¡Dale que empieza! ¡Allí está el hotel, allá está el hotel! ¡Gracias a Dios! ¡Llecan muy buenos y santo! ¡Tú suelta el timón! ¡Póngalas de parqueo! ¡Póngalas de parqueo! ¿Y cómo hago para ponerlas de parqueo? ¡Espinche todos los botones! ¡Espinche todos los botones! ¡Todos los botones! ¡Todos! ¡Todos los botones! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué hizo? Pues lo que usted me dijo, que pichara todos los botones. Y esta fecha la escuché claritico. ¡Pero le dije que pichara los botones del carro! ¡No los botones del hotel! ¡Adiós! Chicas, chicas, ¿les puedo pedir un favor? ¿Ustedes me pueden dar una manito? ¡Con gusto! ¡Aquí está su manito! ¡No, les vuelvo a pedir el favor de que me ayuden a inflar mi flotador! Es que parezco a esta bailarina con tutú